¿Qué es la mentoplastia? La mentoplastia se refiere a la cirugía en la cual el cirujano plástico interviene quirúrgicamente para modificar la apariencia del mentón. Muchas veces los pacientes que llegan al consultorio es porque refieren la falta en la proyección del mismo y este es modificar, aumentar la proyección ya sea con algún material protésico como es un implante o utilizando tejido propio. Este tipo de cirugía normalmente se lleva a cabo por cirujanos plásticos o maxiofaciales. ¿Qué es la mentoplastia? En cuanto a lo que consiste el procedimiento básicamente, como habíamos dicho, se puede hacer con material protésico o tejido propio. Cuando se utiliza un material protésico se colocan unos implantes específicamente diseñados para el mentón y se colocan sobre el hueso mandibular. Se tiene que disecar un espacio preciso para que quepa el implante y se quede fijo, no se mueva o se desplace. Cuando se utiliza el tejido propio consiste en hacer una fractura del hueso, avanzarlo y colocar unas placas con tornillos para que permanezca en su sitio y así aumente la proyección del mentón. Los pacientes usualmente acuden al consultorio refiriendo que no les gusta su apariencia en relación al mentón. Es un procedimiento normalmente lectivo y es con fin de mejorar la apariencia facial. Los pacientes normalmente van a acudir pidiendo que se les proyecte más el mentón para mejorar el perfil o el aspecto facial. Cuando se realiza este tipo de procedimientos como en cualquier otro tipo de cirugía plástica se debe de tener un conocimiento de la zona que se está operando. El riesgo máximo en este tipo de cirugías es tener cuidado con los nervios. Existen estructuras nerviosas en el sitio quirúrgico que se pueden lastimar fácilmente si no se conoce bien su localización. Es de vital importancia que el plástico tenga cuidado porque sí puede ocasionar una alteración en la sensibilidad de la hemicara, del lado donde se pudiera llegar a lastimar el nervio y eso sí tarda mucho, es la principal complicación que pudiera llegarse a presentar. Fuera de esto no existiría alguna otra complicación, fuera de alguna ligera asimetría que pudiera condicionarse por un mal cálculo en la planeación.